Un bono aguinaldo para los planes sociales provinciales y también un bono también de 20.000 pesos que se acreditará a través de las tarjetas sociales que se distribuyen a través del Ministerio de Desarrollo Social, requiere. Se va a realizar el pago los días 20 de julio, 21 y 22, junto con el pago del plan mensual, esta cuota de 20.000 pesos por única vez. Así que 20, 21 y 22 de julio se paga el plan y este bono aguinaldo por única vez. Son 35.000 beneficiarios. El día 23, cuando se acrediten los fondos mensuales, recordemos que en la tarjeta es para utilización en compra de mercadería, es decir, no se cobra el dinero en efectivo, sino que tienen una tarjeta con acreditación de fondos para artículos de primera necesidad. Además del monto mensual que el beneficiario cobra, se le va a depositar 20.000 pesos en condición de bono extraordinario, también en día 23. Así que la recomendación de siempre para los comerciantes, porque este bono va destinado todo al comercio de artículos de primera necesidad, panaderías, carnicerías, almacenes, supermercados, de que la recomendación es lo que marca el convenio con los comercios de cumplirlo, es decir, no remarcar los precios, cobrarle el precio de contado a los beneficiarios de la...